Caleña La estoy pasando mal y tú no te tienes que esforzar Tienes la fórmula para usarla en mí Yo miro alrededor y no encuentro a nadie Nadie puede ayudarme, empiezas a alejarte Y grito, no te puedo encontrar Quiero abrazarte una noche más Y grito, uh, ven que te quiero amar Eres el único en quien puedo confiar El tiempo va a acabar, miro al cielo y el sol se va a ocultar Salgo a la gran ciudad para buscarte a ti Y no encuentro a nadie, nadie puede ayudarme Empiezas a alejarte el ojo Y grito, uh, no te puedo encontrar Quiero abrazarte una noche más Y grito, uh, ven que te quiero amar Eres el único en quien puedo confiar Quiero que regreses por favor La noche es testigo de mi amor No te dejaré ir jamás Y grito, uh, no te puedo encontrar Quiero abrazarte una noche más Y grito, uh, ven que te quiero amar Eres el único en quien puedo confiar Siempre para ti, baby Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo